En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este viernes 29 de enero se reportó el fallecimiento de un hombre de 88 años de edad, asimismo se notificaron 147 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero, situación que preocupa a las autoridades por el acto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes, en los cintos de salud 62 y en casa 1.523 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.608 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el estanciamiento social en sitios de aglomeración.